Vamos a hablar con Laura Méndez. Laura, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, enhorabuena por la victoria y de verdad, tu trabajo ha sido el que ha mandado al equipo hacia adelante. Gracias, gracias por la victoria. Bueno, ha sido un partido que sabíamos que era una final para nosotras y nada, hemos empezado un poco flojas, pero luego ya en el vestuario sabíamos que teníamos que ponernos detrás y así ha sido, o sea, buena victoria del equipo. Laura, ¿estarás de acuerdo con lo que ha comentado Diego, que tu entrada le ha dado ese descaro, esa valentía para decirle al resto de tus compañeras, tanto sobre todo Hicks como Gladkova, de que ese era el camino para conseguir la victoria? Bueno, necesitábamos un cambio de ritmo, sobre todo defensivo, porque nuestro ataque se construyó a partir de la defensa y al salir, bueno, Pepe nos lleva toda la semana diciendo lo mismo, entonces al salir he intentado defender al máximo y todo el equipo se ha puesto, bueno, se ha puesto a defender. Laura, 11 a 23 habéis perdido el primer cuarto. Luego, en ese tiempo muerto, invertís y dejáis a Alten en Ersun en 11 puntos en el segundo cuarto, 12 en el tercero, 9 en el cuarto. Es decir, la defensa os ha dado la victoria. Sí, sí, sabemos que esa es nuestra identidad. Si defendemos y dejamos al equipo menos de 65 puntos, podemos ganar los partidos y así ha sido. Bueno, pues Laura, enhorabuena por la victoria. Además, habéis ganado el básquet a veráis, con lo cual salís de esa zona delicada. Buen trabajo y a disfrutarlo. Gracias, gracias. Pues ahí está Laura Méndez, que desde luego ha hecho un segundo cuarto.